¿Qué es ese olor? ¡No puedo creer esto! ¿Quién fue? ¡Oh, my God! ¡Profesora! ¡No puedo respirar! ¡Hay que evacuar el salón! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Acaso fuiste tú, Melody? ¡Por supuesto que no! ¡Mis pedos huelen a limón! ¿Fuiste tú, Mandy? ¡Claro que no! ¡Los míos huelen a melocotón! ¡Basta, señoritas! ¡La próxima persona que se arroje un gas por el trasero irá inmediatamente a dirección! ¡Oops! ¡Creo que me voy a dirección!